Mientras tanto en redes sociales, seguimos en el tema de COVID-19, abundan el fármaco Actembra. Lo ofertan y lo ofertan y lo ofertan. Esto se lo utiliza para compartir en parte al COVID-19. La medicación no funciona en todos los casos, según advierten algunos médicos. Muchos se están aprovechando del dolor ajeno. Grupos familiares recorren otra vez hospitales, públicos y privados, en busca de una cama en cuidados intensivos, pero están al tope y con listas de espera. Hay angustia, dolor, impotencia y desesperación, incluso para encontrar ciertos insumos, para salvar la vida de un paciente con el virus. En redes sociales se oferta el fármaco Actembra. Tal como ocurría el año pasado, la ampolla que cuesta 300 dólares era ofrecida hasta por 2.000 dólares cada una. Ahora el precio para los desesperados familiares de los contagiados está entre los 800 y 1.000 dólares. Un señor nos está pidiendo 1.000 dólares por esa vacuna. 1.000 dólares. Me piden 3 para mi papá y no hay. La Actembra se usa para desinflamar los pulmones. El fármaco no funciona en todos los casos, aclara el médico Rafael Caputi, jefe del servicio de infectología de Solca. Probablemente la ayuda es básicamente en neumonía severa, en no más del 4% y hay un estudio reciente que solamente en graves con insuficiencia respiratoria alrededor del 1%. La pandemia está causando también una crisis de oxígeno en el país. Hay una gran demanda de este tipo de elemento que se comercializa en cilindros y también se hallan irregularidades. El gobernador del Guayas reveló que en los controles que organiza encontró que hay personas que comercializan oxígeno industrial en lugar de oxígeno medicinal. El uso de este elemento en humanos podría causar irritación en los pulmones, completamente perjudicial en su salud. En cifras de la pandemia hay un total de 339.604 casos positivos y han muerto 17.057 personas. José Luis Calderón, TC Televisión.